Súbditos venezolanos asaltan a transportistas bolivianos en la carretera internacional a Chile. Los choferes piden a las autoridades de ambos países asumir acciones. Los transportistas pesados consideran como una amenaza a los súbditos venezolanos que deambulan en la carretera a Chile. Aseguran que en reiteradas ocasiones son asaltados y amedrentados por los extranjeros. Es esta pasada en cruz de Cariquima, pasando justo ahí de lo nada han aparecido con el de lo nada. Son tres venezolanos, uno directamente con piedra lanzada y el otro ya parado al medio. He bajado con mi palanca y me defendimos con todo lo que pueda con mi palanca, pensando que me iban a ayudar los chilenos. Pero no me iban a ayudar, ellos tenían más miedo. Tenemos problemas en el vecino país de la carretera Colchane hacia Iquique, hacia Guara, concretamente. Asaltos de los súbditos colombianos, venezolanos, a los transportistas bolivianos. El carabinero no nos quiere escuchar, no quiere recibir denuncias en Guara. Y por lo tanto pedimos al señor canciller para que puede tomar cartas en el asunto con su similar de Chile, para que los transportistas bolivianos seamos respaldados, protegidos por las autoridades chilenas. Gracias.